Dentro de que los títulos de Beyond Meat no tienen mucho historial bursátil, hay que decir que justo en este momento le tenemos a las puertas de una importante zona de soporte, como es el entorno de los 100 dólares. Este nivel de precios no es más que el imponente hueco alcista que dejó el título en la sesión del 7 de junio. Desde ahí, el precio no paró de escalar posiciones hasta marcar máximos históricos en los 239,71 dólares. O dicho en otras palabras, si hay un momento para lanzarse a la piscina en esta compañía, es ahora, a las puertas del importante soporte que por definición le confiere el hueco alcista al que hemos hecho mención, con stop loss en el propio hueco. El hecho de que el título cotice tan cerca del gap es lo que hace que la ecuación rentabilidad-riesgo sea óptima en el momento actual.